Hola, ¿cómo estás? Por si todavía no me conoces, mi nombre es Luis Fernando y hoy te quiero invitar a que visitemos juntos el Santuario de la Virgen del Milagro del Topo, aquí en la ciudad de Tunja, Boyacá. Es una advocación mariana muy importante para la Iglesia Católica y muchas personas vienen acá a encomendarse, a pedirle todos sus deseos a la Virgen y a exponerle también todas sus necesidades. Como dato curioso, quiero contarte que nuestro famoso ciclista mundialmente reconocido, Nairo Quintana, cada vez que tiene una competencia ciclística, viene y se encomienda aquí a la Virgen del Topo. Acompáñame a esta gran aventura porque seguramente te encantará. ¡Vamos! Todos hemos tenido necesidades en la vida. Nadie se salva de tener, alguna vez, una necesidad relacionada con trabajo, salud, problemas económicos o decepciones amorosas. Según la religión que cada persona profese, se encomienda a un Ser Supremo. En el caso de nosotros, los católicos, nos encomendamos a Dios, bien sea directamente o a través de la intercesión de algún santo o la Virgen María, la madre de Jesús. Quédate hasta el final de este video, pues te voy a llevar a conocer la Virgen del Milagro del Topo en Tunja, Colombia. Para llegar a Tunja, desde Bogotá, lo podrás hacer en carro. El trayecto dura aproximadamente dos horas y tendrás que pagar tres peajes. Como dato de interés, te cuento que los verdes paisajes de la sabana cundiboyacense están entre los más espectaculares de Colombia. Además, la carretera es de doble calzada y muy segura. La iglesia de Nuestra Señora del Milagro del Topo está ubicada exactamente en la dirección, que te dejo en pantalla, así como en la descripción de este video. Pero te voy a contar un poco más acerca de esta Advocación Mariana. Lo primero que quiero contarte es que solo hay una Virgen María, la Madre de Jesús. Sin embargo, teniendo en cuenta algunas apariciones, milagros o costumbres culturales de ciertos territorios, encontramos diferentes Advocaciones o modalidades de la Virgen, como por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Medjugorje en Bosnia, la Virgen de Luján en Argentina, o la Virgen de Fátima en Portugal, entre muchas otras. La histórica aparición de la Virgen del Milagro en Tunja proviene de la tradición oral y se registró el 24 de agosto de 1628. Se dice que en esa madrugada dos monjas salían de realizar su oración y fue entonces cuando apreciaron un resplandor y luego una imagen de la Virgen María en un lienzo que conformaba una cortina. Según la tradición católica, se dice que este lienzo fue creado directamente por Dios. En las paredes de la edificación se observan muchísimas placas de mármol y madera con mensajes como acción de gracias por los favores o milagros recibidos por parte de los creyentes. Además, en el templo, aparte del lienzo original de la Virgen del Milagro del Topo, hay una réplica de este, accesible a todos los fieles quienes se aferran con fervor a él para hacer sus peticiones. Y este es el momento de pedirte que si te está gustando este video, me regales un like para que así YouTube se lo recomiende a muchos otros usuarios. Muchas personas me han preguntado incluso que cómo se da un like y es muy sencillo. Simplemente en la parte de abajo del video vas a encontrar un signo con una manito arriba y le tienes que dar clic. También quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Ya sabes que es totalmente gratis y así vas a poder apoyar mi trabajo y vas a poder conocer mis aventuras en todos los videos que te muestro semanalmente. También es muy sencillo suscribirte al canal. Simplemente hay un botón que dice suscribirse, lo pinchas y pones al lado una campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y por último, quiero pedirte también que te suscribas en todas mis redes sociales. Te las dejo aquí abajo. Ya sabes que es totalmente gratis y así vas a poder saber en tiempo real dónde me encuentro y cuáles serán mis siguientes aventuras. En este momento, quiero contarles algo muy especial a los televidentes de mi canal. Y es que desde hace varios años, trato de venir con frecuencia a este templo, a dar gracias y poner mis necesidades en manos de Dios a través de la intercesión de la Virgen. Este año no fue la excepción y no quise cerrar el año y empezar las fiestas de diciembre sin visitar a la Virgen. Quiero contarte algo desde el corazón y es que le pedí algo a la Virgen con mucho fervor y no pasaron más de dos o tres días para recibir el mensaje que tanto estaba esperando. Durante las misas, el sacerdote se toma un momento para bendecir a los asistentes, así como sus objetos sacramentales. La iglesia es muy antigua y está decorada con hermosas imágenes y cuadros. Al llegar a la construcción, se observa que aparte de ser una iglesia, es un convento de clausura de monjas católicas. Muchas personas, turistas y locales vienen semanalmente a orarle a esta Virgen, así como hacer sus ofrecimientos o elevar sus plegarias con base en sus necesidades. Si estás cerca a Tunja o tienes planeado venir a esta fría ciudad, no dudes en pasar por este santuario, seguramente lo disfrutarás mucho. Quiero contarte también que en el lugar hay un par de tiendas en las que podrás comprar recuerdos, imágenes, objetos sacramentales e incluso ofrecer misas por intenciones especiales. Entrevistamos a una fiel creyente y el resultado te lo dejo aquí. Y nos encontramos aquí con Livia Vega, ella es una devota que ha venido aquí hasta el Santuario del Topo. Livia, quería preguntarle, ¿qué la trae por acá al Santuario del Topo? He sido siempre piadosa de la Virgen del Milagro desde muchos años, porque pues fui educada en esta ciudad y siempre se me enseñó la devoción a la Virgen del Milagro. ¿Desde dónde nos acompañas? He venido desde Bogotá. ¿Y frecuentas mucho, vienes mucho, muy seguido aquí a la Virgen del Topo? Sí, con frecuencia venimos porque nos encanta venir a saludarla, asistir a la misa, porque tenemos mucha fe y nos ha prodigado de bendiciones. Muchísimas gracias, que tengas feliz regreso a casa. Gracias a ti. Registre su marca en línea punto com, la manera más fácil de registrar una marca. Registre su marca en Colombia en línea en menos de 10 minutos. Fácil, sin visitas, sin complicaciones. Somos abogados especialistas con asistencia 24-7. Haga parte de la economía naranja. Registre su marca al mejor precio y sin letra pequeña. Ingrese ya a registresumarcaenlinea.com Y aquí, desde el Santuario de la Virgen del Milagro del Topo, en Tunja, Boyacá, hemos llegado hasta el final de este video. Yo quiero invitarte a que si tienes alguna petición especial o tienes alguna necesidad especial, te acerques aquí a este santuario porque seguramente la Virgen te va a escuchar. Espero que hayas disfrutado este video. Espero que te suscribas al canal, que me dejes tus comentarios y nos vemos en una próxima aventura. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina